Hola, buenos días, soy Ana y tengo un problema. Bueno, tengo varios problemas, pero el que ahora mismo más me preocupa es el número de libros sin leer que tengo en mis estanterías y es algo que realmente quiero gestionar, necesito gestionar, necesito hacer algo para solucionarlo. En primer lugar, la primera medida que voy a tomar es priorizar los libros que ya tengo en vez de comprar nuevos libros a lo largo de este año. Es uno de mis propósitos y de momento lo estoy cumpliendo. Y mi segunda medida que voy a hacer ahora mismo es revalorar todos los libros que tengo pendientes en mis estanterías y decidir si realmente son libros que quiero leer y voy a leer o libros de los que puedo prescindir. Es algo que llevo queriendo hacer bastante tiempo, la verdad, pero por algún motivo u otro lo he ido dejando. Quizás porque me da un poco de miedo afrentarme a esta situación, pero se tiene que hacer, lo quiero hacer y lo voy a hacer ahora. Así que, bueno... Bienvenidos a mis estanterías. Son estas, para allí tengo mis libros de romántica y más o menos la organización para que nos orientemos. En esta estantería tengo ficción contemporánea y luego clásicos. En esta estantería tengo thriller y terror, y sobre todo fantasía. Y allí abajo tengo algunos libros un poco random y también mi no ficción, pero no creo que me deshagan ninguno de esos libros, porque son libros que quiero leer. A ver, a la larga, esto es uno de mis problemas. Tengo muchos libros que quiero leer a la larga, pero el futuro va llegando y nunca llega el momento en el que los lea. Pero bueno, no pasa nada. Yo sé que en algún momento de mi vida los voy a leer y no me preocupa. También esto me lleva a hablar de... En mi mente hay dos tipos de libros distintos. Por un lado están los libros que quiero leer de forma eterna en mi vida, o sea, creo que los quiero leer ahora, pero también creo que los voy a querer leer cuando tenga 50 años, si por alguna razón no los he leído aún. Espero hacerlo antes, pero siempre los voy a querer leer. Y sobre todo esto me pasa con clásicos. Creo que es la única categoría de libros que para mí es más estática en el tiempo y quiero leer clásicos porque me gusta leer clásicos y siempre voy a querer seguirme formando en la historia de la literatura y por tanto creo que siempre los voy a querer leer. Y creo que también es la categoría en la que más pendientes tengo, pero no me preocupa tanto. Los libros a los que les tengo que prestar más atención es a la segunda categoría de libros, que son libros que me van apeteciendo más leer en el momento y que puede que ahora me interesen mucho, pero al cabo de un tiempo ya no me susciten tanta atención. Creo que la verdad es que tengo la situación bastante controlada con este tipo de libros, esta segunda categoría. Estoy mirando a mis estanterías. Tengo varios pendientes, pero los voy a leer a lo largo de este año y a lo largo de este año voy a seguir teniendo el interés en leerlos, así que está bien. Pero bueno, vamos a dar una revisión un poco más en profundidad y empezamos por aquí detrás. Vale, en esta estantería de aquí arriba no tengo libros, así que vamos a empezar por esta de aquí. Y es empezar por un lugar difícil. No sé si debería empezar por algo que se me hiciera más sencillo, pero aquí estamos. Aquí tengo toda mi ficción contemporánea en inglés y apenas he leído ficción contemporánea en inglés a lo largo del 2023 y no sé si voy a leer tanta en el 2024. Así que creo que lo que tengo que hacer es crear una categoría de libros que quiero leer antes de que acabe el año. Si por alguna razón no los leo, me tengo que deshacer de ellos porque ya llevan demasiado tiempo en mis estanterías. Vamos a crear... Bueno, voy a crear esta categoría. El primer libro que tengo sin leer es Second Place de Rachel Cusk. Nunca he leído a Rachel Cusk. Últimamente a lo mejor he visto alguna mención de esta autora por redes sociales, pero muy muy pocas. Me compré este libro en verano del 2022. Me pareció un inicio muy interesante y por eso decidí comprarlo. Aún no lo he leído, pero sinceramente creo que puede ser una buena lectura. Creo que sí que voy a leer este libro este año, pero si no lo leo este año, el siguiente libro que también está en esta estantería es un libro que también va a formar parte de esta categoría de libros que tengo que leer antes de que termine el año porque ya lo empecé a leer. Es Must I Go de Ji-yoon Lee. Lo empecé a leer hace años, por eso hay dos posits. No sé por qué página me quedo... Está el punto del libro. Me quedé por la página 100. Esto es algo que también hago mucho, ¿vale? Empiezo libros y a veces los dejo por la mitad. Y no es que los haya abandonado porque no son libros que no quiera leer nunca más, sino son libros que en el momento en el que los cogí no era el momento correcto para leerlos, así que los dejo de lado. Y sinceramente no tengo ningún problema con hacer eso, simplemente tengo que ser consciente de que luego me cuesta mucho retomar esos libros y los tengo que volver a empezar desde el principio y como ya los he medio leído antes, me da más pereza. Pero aún así quiero hacerlo. Y esta portada es preciosa, así que quiero leer este libro para que con suerte me guste y podérmelo quedar, porque esta portada lo compré por la portada, ¿vale? Nunca he escuchado a nadie hablar de este libro. Creo que voy a dejar los libros sobresaliendo un poco porque así luego será más fácil contar todos los pendientes que tengo y hacerme una idea mucho más visual. El siguiente libro sin leer que tengo, Circe, lo quiero leer este año. Tiene que ser este año. Y Earthlings de Sayaka Murata, dos cuartos de lo mismo. Todos estos libros creo que van a pasar a formar parte de libros que tengo que leer en el 2024 y los que no lea se van a ir de mis estanterías porque ya empieza a ser un poco ridículo tenerlos tantos años sin leerlos y si no me apetece leerlos es por alguna razón y se tienen que ir. Por aquí tengo mi ficción contemporánea en español. Evidentemente, este libro lo voy a leer. Es la tercera parte de La amiga estupenda de Elena Ferrante. Si habéis visto algún otro vídeo mío, sabéis que mi libro favorito del 2023 fue Un mal nombre, la segunda parte. Es uno de mis libros favoritos. Y sinceramente, si no lo he leído aún es porque me da miedo. Me da miedo. Necesito mentalizarme. Pero bueno, evidentemente lo voy a leer. También tengo sin leer Kafka en la orilla de Haruki Murakami. El año pasado, a principios de año, leí Tokyo Blues. También fue una de mis mejores lecturas del año pasado. Fui corriendo a la librería, me compré Kafka en la orilla porque quería leer más de este autor. Aún no lo he leído, pero quiero hacerlo. Lo que pasa es que me impone un poquito. Pero lo voy a leer. Estoy viendo que este vídeo va a ser todo el rato yo diciendo lo voy a leer, lo voy a leer. Porque es mi intención, es mi intención leer todos estos libros. Lo que pasa es que no sucede. Lo que pasa es que no pasa. Y los dos últimos libros que tengo que leer en esta estantería son Hamnet y Frankenstein en Bagdad. Hamnet lo llevo teniendo muchos años, así que tiene que entrar en la lista de libros que quiero leer antes de que se termine en 2023. ¿Sabes qué? Tengo un TBR book card, un carrito de estos del Ikea que la gente ahora usa para poner libros. Yo tengo uno. Así que creo que realmente voy a sacar todos estos libros de la estantería. Voy a crear una pila, los voy a poner ahí para tener muy presente de ahora tienes todos estos libros. Haz algo. Léelos o deshazte de ellos, pero haz algo. Así que creo que realmente los voy a sacar de aquí. No era mi intención, pero solo para esta categoría de libros tengo que leer ya. Vale. Y por otro lado, como decía, tengo Frankenstein en Bagdad de Ahmed Sadawi. Y este libro sí que lo quiero leer. Me intriga mucho. Tengo muchas ganas de leerlo. Así que a ver si lo hago. Pero no me corre la prisa esta de no sé cómo me siento con este libro, sino que este libro sé que sí, que seguro que lo quiero leer. Bajando a este estante. Tengo también varios libros sin leer. Los dos primeros que tengo que comentar son Las mil y una noches y La odisea. Porque yo mencioné ya estos dos libros en un Anne Hall que hice hace unas semanas, no sé exactamente cuándo, pero a finales del 2023. Y dije que seguramente me les haría de ellos. Me lo tenía que acabar de pensar. Bueno, pues ya he tomado mi decisión. Mi decisión es que La odisea, me voy a deshacer de ella. Quiero leer La odisea, pero quiero leer antes La ilíada porque es el orden en el que se tiene que leer. Y he decidido que no quiero leer La ilíada en esta edición y tampoco quiero leer La odisea en esta edición. Es un libro que compré en un mercadillo de libros de segunda mano, así que no pasa nada. Está en muy buen estado, la verdad. Una pena, pero bueno. Prefiero ir paso a paso, conseguir primero La ilíada, leerla y luego conseguir la edición de La odisea que quiero y leerla. Y ya está. No me importa. Así que este libro sí que se va a ir. Con respecto a Las mil y una noches, creo que se va a ir al carrito de libros que tengo que leer ya. Porque quiero leerlo y llevo queriendo leer Las mil y una noches un montón de tiempo. Lo que pasa es que no acabo de estar segura de que esta fuera la mejor edición y sigo sin estarlo porque no tiene aparato crítico y es algo que me tira muy para atrás y sinceramente una de las razones por las que aún no he leído Las mil y una noches. Pero me quiero informar un poco más de qué ediciones existen y cuál tiene un buen aparato crítico, así que de momento me voy a quedar esta. Pero con la idea de igual encontrar otra edición y hacerme con la otra edición en mente. Pero aún no me quiero deshacer de las mil y una noches, así que bueno, se va al carrito. El siguiente libro que no he leído es Robinson Crusoe de Daniel Defoe y me voy a deshacer de este libro. Voy a intentárselo a lo largo de este vídeo bastante dura conmigo misma porque la cantidad de libros pendientes que tengo hasta ahora son casi 60. No sé exactamente cuántos, lo he intentado contar en varias ocasiones y cada vez me da un número distinto, pero siempre me sale sobre 57-58 libros, así que son casi 60 libros y quiero deshacerme de los que no sean prioritarios para mí, aquellos que sepa que están en la base de la montaña de prioridades y Robinson Crusoe es uno de ellos, no porque no me interese leerlo, sino porque no entiendo por qué me lo compré en inglés. Y esto es algo que estoy aprendiendo ya este año, es no hace falta que lo lea todo en inglés solo porque sé leer en inglés y podría leer este libro en inglés. He leído las primeras páginas alguna vez y me he enterado perfectamente de lo que pasa, pero no quiero y creo que también está bien y creo que también es un motivo de peso por el que no leer en inglés, creo que me beneficiaría más de deshacerme de este libro y si en algún momento dado me apetece leer Robinson Crusoe pues comprarlo en español. Lo que pasa es que estas ediciones de Penguin English Library son preciosas y esta portada esta portada es la razón por la que no me he deshecho de este libro antes, pero tengo que ser racista, no me merece la pena una portada bonita con el peso que se implica así que se va a ir. Luego aquí tengo mis libros de Jane Austen pasando cumbres borrascosas de Emily Bronte otra vez en una edición en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué? Me lo voy a quedar, me lo voy a quedar pero si no lo leo este otoño porque es en inglés porque siento que una de las razones por las que no lo he leído es el hecho de que es en inglés y me impone y me da pereza de nuevo. O sea, es más pereza que no que me imponga. Me da un poco de pereza porque sé que me va a llevar más tiempo, más esfuerzo y quiero disfrutarlo más y siento que si tengo este esfuerzo de que esté en inglés va a restarle a mi experiencia lectora pero me lo voy a quedar de momento, ¿vale? Sé que se contradice pero me lo voy a quedar de momento y es una decisión que tendré muy en cuenta a finales de año y me lo voy a quedar aquí. Me lo voy a quedar aquí. No lo voy a poner en el carrito. El siguiente libro que tengo pendiente es Walden de Henry David Sorrell y está en inglés también un clásico en inglés pero este sí que no me importa que sea en inglés así que me lo voy a quedar. Tampoco tengo mucha pisa por leerlo pero sí que creo que va a llegar el momento perfecto en el que yo vaya a leer este libro y sea como el momento perfecto. No sé. Sé que el momento perfecto no existe y es algo que me tengo que quitar de la cabeza pero para este libro tengo la sensación de que va a ser perfecto cuando lo lea. No el libro en sí sino en la experiencia y en el momento. Siguiente libro que no he leído Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Este libro lo quiero leer este año porque llevo años teniéndolo y llevo años queriéndolo leer pero de nuevo no me supone tanta prisa por leerlo como los otros así que no lo voy a meter en el carrito pero me gustaría esforzarme por leerlo. Y por último en este estante tenemos Crimen y castigo. Tres cuartos de lo mismo. Todo lo que he dicho de Historia de dos ciudades se puede aplicar a Crimen y castigo. Vamos a bajar una más y aquí están algunos de mis clásicos hispánicos y más clásicos internacionales que no cabían en la balda superior. Y de aquí sí que creo que no me voy a deshacer de ninguno. Creo que esta balda está muy segura. Sin leer tengo La señora Dalloway El diario de Anna Frank Lolita de Beljar y El nombre del arroz. Aquí no están todos leídos. Pensaba que sí no están todos leídos. No he leído La tía fingida de Cervantes pero quiero hacerlo. Siempre me olvido de que estos libros existen porque como la mayoría de libros aquí los he leído es como que mi cerebro asume que están todos leídos cuando eso no es verdad. Y por aquí abajo también tengo más libros sin leer. Y es eso. Siempre me olvido de contarlos porque en mi cerebro todos estos están leídos. Pero no. Mi cerebro me está mintiendo. Aquí tengo sin leer Viaje en autobús de Josep Pla pero me gustaría hacerlo porque realmente me llama la atención. También tengo sin leer La colmena Luna de lobos de Julio Llamazares Te llamaré viernes de Almudena Grandes y el último libro que tengo aquí sin leer es Un amor de Sara Mesa pero bueno este libro lo he comprado este mes así que no pasa nada que no esté leído pero bueno está sin leer evidentemente. Vamos a esta estantería ahora. No sé si se ven muy bien pero aquí arriba tengo thrillers y aquí sí que va a haber va a haber tema. Aquí sí que va a haber tema. Voy a bajar todos los libros que tengo pendientes y voy a hablar de ellos uno por uno. Voy a empezar por el que seguro que me voy a quedar porque aún lo quiero leer y se trata de A Good Girl's Guide to Murder lo tengo desde hace tiempo eso es cierto pero quiero leerlo y sinceramente lo único que me ha tirado para atrás y ha hecho que no lo haya leído aún es el hecho de que es una trilogía y no sé cuándo voy a poder conseguir la segunda o la tercera parte una vez lea esta primera pero bueno lo quiero leer porque me llama la atención igual al final ni me gusta así que espero que sí que me guste pero debería de leerlo y ya está sin importarme cuándo podré conseguir la segunda o tercera parte pero bueno lo quiero leer y de estos tres libros del primero de ellos me voy a deshacer se llama I Know What You've Done de Dorothy Comson nunca he escuchado hablar de este libro lo encontré en un reread de segunda mano y me lo compré y me lo iba a leer y este hubiera sido mi primera lectura del año pero es que leí la primera página y me pareció horrible literalmente estuve como cuatro o cinco días queriendo leer un libro y sabiendo que este era el libro que había empezado técnicamente y aunque tenía ganas de leer no estaba leyendo porque no quería leer este libro así que sé que no lo voy a leer si me apetece leer un thriller hay otras mil millones de opciones que me apetecerían más que volver a intentar leer este y me cansa en dos páginas simplemente no sé la forma en la que estaba escrito no me gustó hay un prólogo y literalmente en el prólogo es como una página y cuarto y no se dice absolutamente nada es como que se repiten las tres mismas frases parafraseadas y luego el inicio del primer capítulo es no me gustó no me gustó así que bueno no lo he leído porque no no siento que hayan leído lo suficiente como para poder decir que lo he abandonado porque fueron dos páginas pero sé que no lo voy a querer leer así que me voy a deshacer de él y es eso si quiero leer un thriller tengo mil opciones más en el kinder me gusta mucho leer thrillers tengo a good girl's guide to murder no necesito tener este libro y es una pena porque me hizo ilusión encontrar un thriller en el rey riti que me llamara la atención pero no va a suceder y los otros dos libros que tengo creo que también se van a ir al carrito y la razón es que no sé por qué los compré en inglés bueno uno de ellos lo compré en inglés la historia secreta de secret history lo compré en inglés porque no sabía que estaba en español lo empecé a leer una vez y me estaba gustando pero no sé por qué paré no sé por qué paré así que quiero leer de una vez por todas este libro y creo que tengo que hacerlo ya en el 2024 si no lo leo en el 2024 me voy a dar no, la tengo que leer en el 2024 lo tengo que leer en el 2024 ya está necesito la presión porque lo quiero leer realmente lo quiero leer así que se va al carrito y el otro libro que tengo lo compré a finales del 2023 lo compré en diciembre pero ahora mi mente está replanteando solo todo y diciendo Ana, ¿por qué te compraste Babel de Earthquang en inglés? literalmente por qué pero lo quiero leer lo quiero leer y no he leído nunca nada de esta autora es una autora que me llama muchísimo la atención pero al menos quiero intentar leerlo en inglés y si veo que me da como mucha pereza si veo que me da mucha pereza a ver, no tendría por qué en principio no tendría por qué lo voy a poner en el carrito porque creo que es uno de estos libros que o leo ya o se va a convertir en este libro que lleva años y años y años en mis estanterías así que no leo y al final siento que no lo voy a leer nunca es uno de estos libros que tengo que leer ya así que se va al carrito es un poco triste porque ahora se lo voy a volver a poner este aquí está un poco solitario el estante y bueno bajamos ahora a los libros de fantasía aquí los únicos que no he leído Iron Flame The Invisible Life y Powerless aquí abajo lo único que no he leído es El Héroe de las Eras y Juego de Tronos nada mal y por aquí abajo no se me ve ahora sí que se ve hola de este último estante los únicos libros que no he leído han sido Los Juegos del Hambre Crepúsculo y Crooked Kingdom la segunda parte de Seeds of Crows así que creo que ni tan mal creo que mi situación con la fantasía la tengo muy bajo control y ahora estoy un poco contra luz pero aquí están mis estanterías de romántica por ahí arriba hay otra balda y el único libro aquí que no he leído es muy fuerte pero solo hay un libro y por ello estoy muy orgullosa la verdad es Check and Make de Ali Hazelwood y lo quiero leer porque justo he leído Love Thoracically y me ha gustado mucho así que quiero leer Check and Make en esta segunda estantería solo tengo tres libros sin leer el primero de ellos es The Dare de Elle Kennedy la tercera y última parte de la saga For I Are You y como sabéis esta saga la amo son Mi Guilty Pleasure voy a estar leyendo The Dare bastante pronto espero así que evidentemente este libro se va a quedar en mi vida y los otros dos libros que tengo sin leer son por un lado Icebreaker de Hannah Grace este libro me lo voy a quedar porque de nuevo los sports romances específicamente los de hockey sobre hielo o patinaje sobre hielo en general son Mi Guilty Pleasure me encantan tengo muchas ganas de leerlo y el tercero lamentablemente sí que va a abandonar mis estanterías porque creo que no lo voy a leer nunca y se trata de A Castle in the Clouds de Kirsten Gere este libro me lo compré el año pasado es decir el invierno pasado no recuerdo ahora si fue a finales del 2022 o a muy principios del 2023 pero de todas formas lo empecé a leer y por algún motivo también lo dejé lo dejé a medias en la página 42 y estaba siendo muy fácil de leer porque es literatura juvenil entre infantil y juvenil y no es mi tipo de literatura favorita no la suelo disfrutar así que creo que no vale la pena quedármelo sé que probablemente no lo vaya a leer y si lo leo probablemente tampoco me vaya a gustar tanto así que creo que no merece la pena y con esto el tour ah no tengo un libro vale tengo otro libro sin leer lo acabo de ver acabo de establecer contacto visual con el libro y es un libro de navidad mis romcoms navideñas antes estaban aquí cuando era navidad pero como ahora ya no lo es pues las he puesto en la estantería abajo del todo no me voy a deshacer de él porque lo leeré las próximas navidades tampoco he enseñado mis libros de no ficción porque no sé si tienen mucho interés y ahora que ya hemos hecho el tour por todas mis estanterías voy a contar cuántos libros tengo sin leer y por fin poner una cifra poderle poner un número y haremos un repaso por los libros de los que me voy a deshacer y todo eso así que bueno voy a contar me acabo de dar cuenta de que hay toda una estantería que no he enseñado el estante que no he enseñado es este todos estos libros están sin leer así que cinco más no he leído Magnolia Parks no he leído ninguno de esta saga de Elsie Silver se me ha olvidado no me lo puedo creer retomando la cuenta cuarenta y seis cuarenta y seis libros sin contar los cuatro de no ficción y sin contar estos libros de los que he decido que me voy a deshacer voy a tomar cuarenta y seis aunque en verdad sean cincuenta con los de no ficción pero bueno nunca leo no ficción así que no sé por qué tengo esos libros pero bueno cuarenta y seis libros pendientes creo que estoy haciendo un poco de trampas creo que estoy haciendo un poco de trampas pero sabes qué es mi lista así que puedo hacer las trampas que quiera estos cuatro libros se van a ir lamentablemente y ya que estamos he pensado vamos a preparar el carrito de TBR para el 2024 juntos sin comerlo ni beberlo he acabado con ocho libros que quiero leer este año no me marco TBRs muy estrictos de libros que quiero leer en este año porque no me gusta pero realmente estos son libros con los que tengo que hacer algo tengo que hacer algo al respecto así que van a pasar a formar parte de mi TBR oficial de 2024 los que no haya leído para 31 de diciembre de 2024 se van a ir de mis estanterías el 1 de enero de 2025 los voy a poner en el carrito y voy a ir concienzándome bueno pues aquí está el carrito hasta ahora vivía habitado por mis jelly cats algunos de ellos son mis hijitos así que bueno un último repaso a los libros que están en la cuerda floja me cuesta deshacerme de libros por si no se han notado así que me voy a dar este margen esta prórroga second place de Rachel Kask Hamnet de Maggie O'Farren Must I Go de Yee-Yoon Lee Circe de Madeleine Miller Earthlings de Sayaka Murata Las Mil y una noches The Secret History de Donna Tartt y por último Babel de Earthquang la verdad es que ahora que he podido poner un poco más de orden y concierto a mis estanterías a mi lista de libros pendientes me siento un poco más relajada o ordenada mentalmente ha sido una experiencia positiva pensaba que iba a tardar más rato pero ha sido bastante bastante rápido creo que en el fondo de mi corazón sé que libros quiero leer y sé que libros no quiero leer tanto así que bueno espero que os haya gustado el vídeo espero que quizás os sirva como inspiración para hacer esto mismo ir por vuestras estanterías valorar los libros que tenéis y al final de todo sentiros más emocionados por leer los libros que ya tenéis porque esa es la finalidad última con la que yo hago esto y ahora me siento mucho más alegre y mucho más contenta de poder leer los libros que ya tengo que ya forman parte de mi vida espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós